¿Quieres vivir el mayor espectáculo de LOL en toda Europa? Entonces quieres viajar a ver la LEC en presencial a Berlín. Pero no sabes cómo ir, dónde comprar las entradas, cómo moverte por Berlín, o simplemente dónde ir a comer, ¿verdad? No te preocupes, porque este es tu vídeo. En este vídeo voy a explicar y te voy a enseñar todo lo que tienes que saber para disfrutar de COIN, LEC o de cualquier otro equipo en tu próximo viaje. Lo primero que te voy a recomendar es que si eres fan de COIN, te unas a la asociación de las carpas. Porque con la asociación no solo tendrás más facilidades a la hora de encontrar entradas, sino que además vas a poder viajar con más gente. Con los mismos gustos que tú, con la misma finalidad que tú, pasarlo bien y disfrutar de un viaje inigualable. Un viaje especial para disfrutar del LOL en Europa. Para disfrutar de la LEC. Y sobre todo para disfrutar de tu equipo. Vas a ahorrar además mucho dinero, porque intentamos de alguna manera encontrar siempre las mejores ofertas al comprar las cosas al por mayor. Así que si lo que quieres es unirte a la asociación para poder hacer este tipo de viaje, te recomiendo que entres en nuestra página web, lascarpas.com Carpas con K de kilo. Que te lo dejaré abajo en la descripción de este vídeo. Una vez entres en la página web, arriba a la derecha tienes para acceder al Discord. Y de ese modo solicitar la entrada a la asociación. Os voy a resolver todas las dudas que tenéis. ¿Dónde comprar las entradas? ¿Cuánto cuesta el viaje? ¿Dónde me quedo a dormir? ¿Dónde están las instalaciones de la LEC? ¿Cómo llegar hasta ella? Y sobre todo, y más importante, cómo hacer este viaje para ahorrar el máximo dinero posible. En las entradas hay una página oficial, que te la voy a dejar en la descripción de este vídeo también. EMEA Ticket Riot Games. Te aviso, que si quieres comprar las entradas ahí, hay una fecha muy prematura en la cual salen a la venta, antes de que comience la competición. Y se agotan en menos de un minuto todas las entradas que salen a la venta ahí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Si perteneces a la asociación, ponemos a vuestra disposición un formulario que podéis rellenar para apuntaros a solicitar entradas. Entonces, nosotros como asociación oficial de COIN, tenemos acceso a un número determinado de entradas, normalmente 10. Y esas entradas las asignamos por orden estricto de rellenar el formulario por parte de los miembros. Pero no queda ahí la cosa. Además, como asociación, nos organizamos y nos movilizamos para que los socios compren entradas, ya sea para ellos, en la página oficial, o para el resto de compañeros. Y de este modo, nos sobran entradas que repartimos igualmente entre los socios que hayan rellenado dicho formulario. Ya tienes las entradas. Enhorabuena. Estás un paso más cerca de ir a ver tu primer partido de la LEC. Ahora toca el viajar. ¿Cómo llegamos hasta allí? Muy fácil. Solo recomiendo el avión, el tren, el coche, el parapente, paracaídas, me da igual. Cualquier tipo de otro medio de transporte es inmensamente largo y tedioso y no precisamente barato. Sin embargo, el avión es el medio de transporte más rápido y más económico que vas a encontrar para poder desplazar desde España hacia Berlín. Si vives en Alemania, podrás encontrar otros medios de transporte, como pueden ser el tren y demás, que te ayudarán bastante. A la hora de comprar el billete de avión, las ciudades más baratas que hemos encontrado nosotros son las ciudades de Málaga, la de Barcelona y la de Madrid. Por lo cual, mira primero desde tu ciudad cuánto te saldría el viaje en avión. Pero, si ves que se te escapa mucho del precio, échale un vistazo también al billete de avión desde esas ciudades, porque seguramente puedas encontrar alguna ganga. Recuerda que los billetes de avión, cuanto antes lo compre, salen mucho más barato, aunque ya sabemos cómo es esto del LOL y no siempre podemos organizar el viaje con mucha antelación. Otro paso conseguido, tenemos las entradas y el medio de transporte, en este caso el avión como hemos comentado. ¿Qué es lo que nos faltaría ahora, gente? Efectivamente, el alojamiento. ¿Dónde nos quedamos a dormir en Berlín? Vale, primero nos vamos a poner un poquito en contexto de la ciudad de Berlín. Los estudios de la LEC están al sur de la ciudad, muy al sur de la ciudad. Ojo, pero igual que el aeropuerto, nos viene muy bien, porque nos pilla aproximadamente a 15 minutos el aeropuerto de los estudios de la LEC. Por lo que con un pequeño taxi, o un Uber, o un Volt, o si quieres coger transporte público, pues estarías en poco tiempo, en 15 minutitos, en los adaños de los estudios. Yo personalmente os recomiendo siempre que pilléis el alojamiento a menos de 10 minutos o a máximo 10 minutos de los estudios de la LEC. Evitando de esta forma el centro de la ciudad y sobre todo recordando que el viaje que va a durar a lo mejor 2, 3, 4 días, los mayores desplazamientos que vas a hacer son ir a los estudios de la LEC y volver de los estudios de la LEC. Por lo tanto, si está a menos de 10 minutos en coche, el coste va a ser mucho más pequeño. Evidentemente, para el alojamiento puedes ir solo o sola si te apetece, pero nosotros recomendamos, a través de la asociación también, por supuesto, hacer grupos de cuatro. Nosotros en la asociación nos organizamos y vamos haciendo esos pequeños grupos de cuatro personas para poder pillar apartamentos que salen muy económicos. Porque además estás compartiendo los gastos con otras cuatro personas, que no son cuatro personas totalmente random, sin saber que te vas a encontrar, sino que son gente de la asociación. A lo mejor no los has conocido en persona, pero sabes que son de fiar porque han viajado otras veces con algún compañero o compañera, o son gente que están involucradas en la comunidad desde el primer día. Hay otras opciones, como vienen siendo, pues como digo, irte por tu cuenta o ir con tu acompañante a un hotel, pero aumentaría mucho más los costes. Recordad que ahora luego, al final del vídeo, hablaremos de los costes de cada uno de los apartados, para que tengáis una idea orientativa de cuánto cuesta el viaje en cada uno de sus apartados. Pero como digo, y haciendo un resumen, os recomiendo siempre tirar de apartamentos y buscar grupos de cuatro personas, que es lo que te va a salir más económico. Y sobre todo, estar a menos de 10 minutos en coche de los estudios de la LEC. Bueno, ya cada vez quedan menos cosas. Ya tienes las entradas, tienes el vuelo, tienes el alojamiento. ¿Ahora qué es lo que vamos a hablar? Ahora vamos a hablar del transporte una vez que estés allí en la ciudad. Habrá gente que te recomiende que uses autobuses, cercanías, etcétera, etcétera. Yo, personalmente, creo que no merece la pena. Si hay huelgas, si hay retrasos, disponibilidad horaria, etcétera, etcétera, te va a dificultar tu estancia allí o tu movilidad por la ciudad. Si vais en grupos de cuatro personas, como hemos hablado anteriormente, para el tema del alojamiento, os viene la opción perfecta de ir en Volt, Uber o Taxi. Porque vais a dividir entre cuatro el viaje. Y además, como hemos dicho, vas a estar a menos de 10 minutos. Por lo que el coste del viaje te va a costar aproximadamente unos 10 euros. Son unos 2 euros y pico por cabeza por viaje. No merece la pena pillarse un bono de tren, viajar en tren, etcétera, etcétera. Y cuidado con los viajes en tren, ¿vale? Si os coláis en un tren y no pagáis el ticket, os meten una multa de 60 pavos. Así que cuidadito con los espabilados o espabiladas que digan, no, 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 yo me meto en el tren y no pago porque no va a venir el revisor. Como venga el revisor y os pille, son 60 pavos. Así que cuidadito. Ahora viene la parte que más me gusta a mí. Bueno, la segunda. La primera es la de ver los partidos de Alec. La segunda, comer, gente. Comer, porque hay que comer, ¿vale? ¿Dónde puedo comer? Vale, una cosa que tienes que saber muy importante de comer en Berlín es que cuando terminan los partidos, normalmente ya está casi todo cerrado. Los horarios de cena son de cultura europea, ¿vale? No es como aquí en España que te van a cerrar muy tarde los bares o restaurantes. Y además tener en cuenta que incluso hay uno de los partidos que se juega el lunes. Por lo tanto, es un día entre semana. Pero bueno, el caso es que no vas a encontrar una gran cosa abierta por la noche. ¿Qué puedes encontrar o dónde puedes ir después de ir al stage? Tienes por allí cerca un McDonald's, tienes por allí cerca un kebab que fuimos y es God, que se come bien. Tienes por allí cerca también un mexicano, tienes por allí cerca también comida asiática, plan sushi y cosas de ese tipo que si te gustan y demás puedes comerla. Y bueno, siempre está la opción de voy a una tiendecita el día antes, compro comida para hacer bocadillo o lo que sea y te comes el bocadillo luego en el hotel o te lo llevas al stage y lo comes. No hay problema. Porque hablando precisamente de comida y entrar en el stage con ella, vamos a hablar ahora del stage. Cuando llegas al stage, recuerda llevar tu DNI, pasaporte o algo identificativo en lo cual ponga la fecha de nacimiento. Es muy importante. Porque para entrar, aunque tu entrada no es nominativa, no está tampoco numerada, pero sí te piden identificación para ver la fecha de nacimiento y dejarte pasar dentro. Una vez que entre hay una consigna donde puedes dejar tu chaquetón, tu mochila, todo lo que quieras sin ningún coste. Todas las prendas que tú quieras. Es importante que sepas también que allí se puede llevar comida y bebida. Pero por ejemplo, la bebida no puede ser de más de medio litro. Pero luego tienes que saber también, muy importante, que allí dentro del stage hay restauración. Puedes comprar bebidas, refresco, agua. Cuidado con el agua en Berlín. Cuando pedáis agua, pedidla sin gas. Importante, porque allí si pides agua, lo normal es que te lo pongan con gas. Y luego también hay cosas para comer. Hay perritos calientes, hay nachos, etcétera, etcétera. Allí dentro en el stage que también puedes, si quieres, pedírtelo y comer allí. Y llegamos a la parte final del vídeo. La parte que estabais deseando. ¿Cuánto cuesta el viaje? El principal coste del viaje se lo lleva el transporte desde España hasta Berlín. Lo que viene siendo el vuelo. El vuelo, como hemos comentado anteriormente, depende mucho del tiempo con el que lo compres y de la ciudad de la que salgas. Hay vuelos desde 70 euros, 80 euros, hasta 300 euros. Pillar un vuelo de 70, 80 euros es muy complicado. Lo normal es que te cueste 160, 180 euros aproximadamente. Si vas desde una ciudad un poquito más remota, como la mía, que es Sevilla, pues te cuesta 280, 300 euros. Si vas, por ejemplo, desde Málaga, Barcelona o Madrid, que dijimos que eran más económicas, pues puedes encontrar esos precios mucho más económicos. Luego el alojamiento. ¿Cuánto cuesta el alojamiento? El alojamiento cuesta aproximadamente, si pillas un apartamento de 4 personas, como dijimos, te va a salir los 4 días aproximadamente por cabeza entre 70 y 90 euros como mucho. Muy, muy económico. Por eso dijimos que ir en apartamentos de 4 personas es muy, muy rentable. ¿Cuánto cuesta el transporte desde el aeropuerto hasta tu hotel si estás aproximadamente a 10 minutos del stage? Te vas a ir más o menos unos 17, 22 euros aproximadamente si pillas un taxi, volt, uber. Si vas con gente o hay alguien que vaya del grupo de las carpas o alguien que conozca que vaya para allá a Berlín, podéis quedar a una hora en el aeropuerto. Uno esperan a uno, otros esperan a otro. Compartís el medio de transporte y os sale muchísimo más barato. Luego, esos mismos taxi, volt, uber que hemos recomendado antes para poderte desplazar desde tu alojamiento hasta el stage o desde el stage hasta tu alojamiento, te van a costar, como hemos comentado anteriormente, unos 10 euros aproximadamente el coche. Si vais 4, te van a salir a unos 2 euros y pico cada uno de los viajes. Ten en cuenta que si son 3 días, van a ser 6 viajes para ir al stage, por lo que serían unos 20 euros aproximadamente si vas compartiendo entre 4 personas. Y desde el aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto vas a ir 2 veces, por lo que si compartes con otra persona te van a salir aproximadamente a 10 euros cada uno de los 2 viajes. 20 euros en total sumados a los otros 20 euros que te vas a gastar por moverte allí por Berlín. Aproximadamente por unos 40 euros como mucho. Cúbrele todas tus necesidades desde que te bajas del avión hasta que te vuelves a montar en él. Y ya por último lo que te queda es la comida. A ver, la comida cuesta aproximadamente lo que cuesta aquí en España, sinceramente. O sea, ya depende un poco de lo que hemos comentado. Si vas a un sitio más económico, a un sitio con menú del día, a un kebab, que es lo más barato de todo, o si te quieres ir a un restaurante, iba a decir con estrella Michelin. No sé si hay estrella Michelin en Berlín, pero bueno, si vas, no sé cómo funciona. Pero que si vas a un restaurante, pues evidentemente te va a salir más caro. Pero que vamos, que en cuestión de comida es un precio muy, muy, muy normal a lo que te puede costar comer por aquí, por España de forma habitual. Y listo gente, yo creo que con esto queda resumido ya un poco cómo es o cómo puedes organizarte el viaje para ir a Berlín. Y sobre todo, muy importante, recuerda que para conseguir la mayoría de las ventajas o facilidades que hemos comentado, lo primero y más importante es apuntarte a la asociación de las carpas de los fans de COI, que gracias a esta asociación te van a ayudar mucho a poder organizar este viaje y sobre todo a disfrutarlo mucho, tanto en el trayecto, en la estancia, pero sobre todo en la grada. Nos vemos gente, hasta la próxima.